Emplear las nuevas tecnologías que nos permitan una mejor comunicación con las personas o incluso conocer el mundo sin necesidad de moverse es una gran ventaja para quienes lo requieran. Sin embargo, la manipulación queda en manos del dueño, cuyo control hoy en día se ha estado perdiendo. Ya en cuanto al manejo, ya sí hay ciertas dificultades porque se observan muchos factores de riesgo que de alguna manera están alterando el comportamiento de los niños, niñas y adolescentes. En el caso de los hogares no puede faltar este tipo de aparatos electrónicos, entre ellos el teléfono móvil o celular, que hasta los menores desde temprana edad manipulan, con plena libertad sin la suficiente conciencia para hacerlo. Muchos padres de familia les compran a sus niños, niñas y adolescentes, la tablet, el celular, pero ellos no tienen una orientación adecuada para asumir una responsabilidad y hacer uso correcto de estos elementos que son tan importantes y tan necesarios en la vida de una persona. Yo como mamá no éramos de largarle los celulares a nuestros hijos porque es un daño que le estamos haciendo. Yo así, no de diario, pero le voy revisando el celular a ella, a ver con quién habla, quién le escribe o a ver cómo así, mejor dicho, haciéndole control al celular. Que es muy malo darle los teléfonos a los niños, más que todo pequeños, porque le estamos pues como haciendo perder la niñez. Los perjuicios que genera el mal empleo de estos aparatos son múltiples, lo cual afecta por completo el bienestar de la familia, especialmente a los niños. Hay páginas en internet que están disponibles y no tienen ninguna restricción, entonces ellos por curiosidad empiezan a ingresar a estas páginas y a participar de lo que allí les proponen. Sin duda, algunas son elementos que cuentan con grandes beneficios para un mejor apoyo en diversas acciones. Aún así, vale la pena recordar que es responsabilidad de los mayores mejorar los lazos en el hogar sin el uso de los mismos.